Por los que sufren mi compañera Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi sangre Mi amor y mi vida La familia de librería San Miguel estará siempre para brindarle Lo mejor de lo que usted nos solicite Solamente encamine sus pasos a librería San Miguel Frente al Parque La Unión Y nosotros estaremos para servirle con todo el producto que usted requiera Recuerde, siempre estamos para servirle En Industria Panificadora La Vienesa Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para darle el mejor producto En Sanatorio Rosales Flores La salud de usted y de toda su familia Recuerde, en Sanatorio Rosales Flores Su salud siempre será prioridad Tuvo la oportunidad Leonardo Fabio de interpretar a otros cantautores El mismo no lo cuenta Esta bella melodía es de otro autor Vanidad con Leonardo Fabio A muchos cuatro, la aventura que usted juega en este grupo Están en las aislas Están en el lugar Caltadio Rosales Caltadio Rosales Más, Dolom화 Manidad, por tu culpa me he perdido Un amor, oh, manidad, que no puedo olvidar Con Dios, en las alas doradas Yo pienso pa' reír, y hoy me pongo a llenar Me cegué, la arranqué de mi vida Pero hoy, la volviera a besar Manidad, por tu culpa me he perdido Un amor, vanidad, que no puedo Me cegué, la arranqué de mi vida Pero hoy, la volviera a besar Manidad, con las alas doradas Yo pienso pa' reír, y hoy me pongo a llorar Bueno, les conté al inicio que estaba festejando en esta gira mis 33 años con la canción, con los escenarios Estuvimos con mis amigos Toda la tarde ensayando una nueva canción Porque esta maravillosa sala lo amerita Y este maravilloso público más aún Hacía ya 11 años casi Que no visitaba Nueva York Que no estaba en esta ciudad Que no estaba por acá En contacto con ustedes Así que estuvimos ensayando Esta nueva canción que yo aspiro A que dentro de 33 años Cuando yo venga a festejarlos Ustedes estarán ya todos viejos, decrépitos Yo, joven, espléndido Recordarán que esta canción La estrené con ustedes Es una canción muy simple Como todas mis canciones Yo soy un compositor de vuelo rasante De tono y dominante Ellos son muy fáciles de aprender Esta canción Esta canción Que yo les dedico con todo mi amor Junto con mis amigos Esta canción Que espero se instale cómodamente En el corazón de ustedes Dice así Hoy, hoy corté una flor Esperando a mi amor Subí, subí Fresurosa la gente Pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad Pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Como el día en la playa Como el día en la playa Cuando te conocí Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte Reverdece en el corazón De los pueblos Cada vez que la canto Por donde voy Por donde voy República Dominicana Ecuador Colombia Por donde voy Miles y miles Y miles de voces Se reproducen Y cantan O quizás simplemente Te regaron la rosa Esta canción Que es más viejita Que las anteriores Debe tener 35 años Lo que pasa Es que la grabé después Esta canción Que yo sé Cuando llegue El momento De empacar Para no retornar Ustedes me recordarán Y dirán Se fue el de la rosa Esta canción Esta canción Tal vez la más simple De mis canciones Y la más querida De mis canciones Nació un 28 de septiembre De hace 35 años A las 5 de la mañana ¿Cómo hace Fabio Para acordarse De tanta Con tanta meticulosidad Muy simple Del primero Del 1 al 28 Yo O del 28 Al primero De cada mes Para los que teníamos Que pagar la renta Son fechas imborrables Y había que pagar la renta Y no había cómo Yo componía canciones Que como fracasos Fueron un gran éxito Porque nunca Las conoció nadie En cambio Había otro Entrañable Amigo mío Qué canción que hacía Iba directa al corazón Este amigo mío Y de ustedes Era Leo Dan Era amigo Yo lo veía pasar Con su carro Pero yo no le envidiaba El carro Yo envidiaba Esa facilidad Que tenía Para hacer canciones Maravillosas Que penetraban En el corazón De los pueblos Yo decía Pero cómo hace Y ese amanecer Porque además Yo tengo grandes cualidades Como cobarde Y cada vez que me tocaban El timbre del portero Yo pensaba Es el propietario Vine a cobrar al alquiler Alquiler que obviamente Pagaba mi madre O mi tía Yo me levanté Me puse a jugar Con la guitarra Y dije Tal vez yo intelectualizo Mucho la cosa Leo en un amanecer Como el de hoy Diría Porque yo corté una flor Y llovía Y llovía Y seguro Que la canción Iba a entrar Y así tratando De plagiar Ese maravilloso Juglar latinoamericano Ya casi a las 6 de la mañana Día luz Esto que más que canción Fue la llave Con la que yo abrí El corazón De prácticamente Todo el mundo Porque esta canción Habla idiomas Que yo ignoro Ha sido traducida Y grabada Por tantas grandes figuras Esta canción En que un amanecer De insomnio En un hotel Yo tenía encendida La televisión Y veo que estaban Haciendo un reportaje A unos chiquillos Un pelotón De soldados De chiquillos Nicaragüenses Que quien sabe Si al otro día Verían el sol La televisión española Les estaba haciendo Un reportaje Se acercaba El año nuevo Entonces levanté Un poco el volumen Y le dice El animador Dice Bueno ¿Qué les parece Si para despedirnos Era un pelotón Como No sé Serían como 60 Chicos informados El más viejo Podía tener 20 años Y 16 para arriba Por lo general Los que mueren En la guerra Son niños Dice ¿Qué les parece Si festejamos Si para cerrar Este reportaje Cantamos Ya veo Una guitarra Y para mi maravilla Y mi asombro Un soldadito Tomó la guitarra Y esas voces Que tal vez Al otro día No podrían Comunicarle A su compañero Que había amanecido Con sol Comenzaron a cantar O quizás Simplemente Te regaló Una rosa Y yo me sentí Justificado Esa canción Que había nacido Como un divertimento En la boca De esos niños Que tal vez Ya no verían Más el sol Gracias a esa canción Por eso Es que la amo tanto Como les dije antes Gracias a esta Mi canción Más simple Cuando llegue El momento De empacar Para no regresar Ustedes me recordarán Y yo Desde los cielos O desde los infiernos Les estaré bendiciendo Y agradeciéndoles A esta hermosa vida Que me han regalado Que me permite Andar por los escenarios Del mundo Traficando Canciones Porque yo corte una flor Y lluvia Y lluvia Y lluvia Esperando a mi amor Y lluvia Y lluvia Que me alegre Que me alegre Tu canto Que me alegre Tu risa Que se alegre En silencio Tu mirar En la mía La familia Recuerde Siempre estamos Para servirle En industria panificadora La vienesa Todos Hacemos nuestro mejor esfuerzo Para darle el mejor producto El pan que le alimenta El pan que le sustenta Del horno a su mesa Del horno a su mesa El pan de la vienesa El pan que le alimenta El pan que le sustenta La vienesa Haciendo las delicias Delicias de su mesa En sanatorio Rosales Flores Tenemos todo un equipo De profesionales Al servicio de la salud De usted Y de toda su familia Recuerde En sanatorio Rosales Flores Su salud Siempre será prioridad Leonardo Fabio Después de haber sufrido Una terrible neumonía Falleció El 5 de noviembre de 2012 Cerró sus ojos Pero nos dejó Esta maravilla de melodías Como me duele la piel Me desespero por besarte Y en cada abrazo dejarte Por siempre tatuada en mí Como me duele la piel De tanto pensar en ti Yo llevo un dolor a ti Que no me dejas vivir Quiero en tu brazo morir Porque ya mi corazón No soporta la obsesión Desde amor interrumpido Yo no buscaré el olvido No verás de otra mujer Quiero morir a tu piel Soñando con el regreso Es mi ilusión Es mi ilusión Vivir preto En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergel Como me duele Como me duele la piel Como me duele la piel De tanto pensar en ti Es mi ilusión Vivir preto En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergel En un divino vergel Como me duele la piel De tanto pensar en ti También fue director de cine Realizando varias películas Y llegó el momento En que de su propia voz Escuchemos parte de su vida Canciones Solo canciones Que perdurarán mucho más allá De nuestras sombras Canciones que se han metido En el corazón de los pueblos Canciones Solo canciones Luego de 33 años De andar por los escenarios ¿Qué más les puedo contar de mí Que ustedes no sepan ya? Pero estamos con tiempo Así que les voy a contar algo de mi vida Nací en un pequeño pueblo Que por su topografía Es muy parecido A aquel donde nació Jesús De Nazaret Solamente que yo nací en Mendoza Allá Pegadito a la precordillera Entre chileno y argentino En un pequeño Y maravilloso pueblo Donde aún se acostumbra A saludar Ahí nací ¿Qué más les puedo contar? Yo Yo recuerdo Que mi madre Cuando yo estaba pequeño Con sus vestidos viejos Hacía mis pantalones Mis pantaloncitos ¿Qué más? En los insomnios De los hoteles En las giras A veces prolongados Suelo llamar En forma casi permanente A que venga a acompañarme De entre las sombras Mi abuelo El ser que más amén Siempre viene Siempre asiste a la cita Cuando lo llaman Los insomnios Y lo veo Con su cuchillito roto Pelando algún durazno Seguramente para mí Yo sentado en algún tronco Lo he escuchado Mil relatos Y a veces Entre sus brazos Solía quedarme dormido Mi abuelo El ser que más amé Y más amo Nunca faltará cita Y nunca faltará En mis insomnios De mi padre ¿Qué les puedo contar Si yo No lo conocía? Se me dijo por ahí Que era Elegante al andar Embustero Y buen amigo Fumador Fumador Y le dio el beso Y le dio el beso Que ella me lava ¿Qué más les puedo contar? Para que me conozcan Soy Soy un cantor popular Que tiene un vuelo Bajito ¿Qué más si veo De sentir? De sentir Por eso estoy seguro Que cuando yo me vaya Cuando llegue la hora De empacar y partir Cuando llegue esa hora De empacar y partir En alguna recoba Un par de amigos vagos Una triste sonrisa Dibujarán por mí Y tal vez Digo tal vez En la humilde mesa De algún obrero O ustedes Mandarán a la cama A los niños A dormir Y en esa sobremesa Surgirá Mi recuerdo Con una canción De Fabio Que te conocí ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ya me olvido Yo 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 la recuerdo ahora Pero Como la primera vez Su anochecito fue Su voz dormida Tal vez Y junto al mar La fiebre Que me llevó A su entraña Y soñamos Con hijo Que nos robó La plata Esta 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 me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 No puedo olvidarla Ella 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 se me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 No puedo olvidarla Ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla en cada primavera Si llega con la brisa, se me lleva a la regla Ella, ella se me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla 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 Cantando yo he de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno padre Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar Yo no soy cantor de traumas y me pongo a cantar No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando Las canciones van brotando como agua de manantial Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una toca de gracia Una toca de gracia y otra cosita Y arriba 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 iré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Les deseo una hermosa vida Que Dios los bendiga Les deseo la misma dicha que puedo desear para mis hijos Gracias en nombre de mis amigos Muchas gracias por esta noche inolvidable Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Permítame descansar Pues he trabajado tanto Que en este punto me blando Ya continúa Me resisto He cantado Treinta y tres cantos Que en la misma edad De Cristo Ninguno Entre la misma edad De Cristo Gracias por ver el video.